¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Oigan, ¿y mis 10.000 copas, perro? Es que jugar con ustedes, güey, siempre me trae malos copas. Me cae, pa. Por cierto, he tenido el internet bastante raro últimamente, así que la cosa anda fea. Men, tomé una decisión clara y consciente. Tengo ya maxeado al Spicky, men. Yo quería maxear al hombre de las nieves, pero como que no le sé mucho. El Spicky le sabes porque le sabes, pa. Es para mancos, yo soy ese. También pensé en Charlie, pero es que al chile a Charlote la van a... digo a Charlie la van a nerfear, güey, yo creo. Ha puesto 5 pesos, men, a que la nerfea. Voy a poderle poderes al Spicky, men. Voy a querer en el Tuki. Ah, 5.000 pesos, pa. Hipercarga para Spicky. Luego, gadget. El gadget se lo pongo luego. Creo que me... Habilidad estelar. Me dijeron que era esta para curvatura. Tuki. Perfecto. Yo estuve pensando... A ver, refuerzo... El de velocidad parece... Las veces que pueden... Ese no me gusta. He visto que usan este, güey. El pegajoso para el Spicky, que ralentiza. Pero la verdad se me hace... Este me gusta más. A ver, Tuki. Aunque según yo se le pueden poner dos, ¿no? Tuki. Ok. Se le puede... Banda, se le pueden poner dos, güey. Ah, se le pueden poner todos. No mames. No, ¿sí? Bueno, de momento uno de siete se le pueden poner... Chingaza tu madre. Bueno, no sé, no entiendo. Y aquí... No, refuerzo es ya, pa. En gadget era... Esta cosa, ¿no? El cactus. Este, sí. Tres ráfagas de espinas en todas direcciones. Inflinque 1200 puntos. Meh, creo que es mejor este, pa. He visto que usan vida vegetal. Le invierto, pa. Le invertí a mi Spicky. Carnal. Pero usa, pues, este refuerzo ya es asignado a otro hueco. No mames, Orlando. ¿Cuándo? Ah, se puede poner otro refuerzo acá. La recuperación de salud, 50% más. Extra, ¿cuándo la salud de tu brawler? No, gracias. Ese tampoco. En los arbustos tampoco. Este está... Creo que el mejor sí es este, pa. Voy a ahorrar los 2,000 pesos. Hipercarga, dígela. Traca. Mírenme, perroso. Soy el oso. El oso cagón. Vamos a jugar noqueo. Oye, es mi día, pa. De noquear. Vamos. Vamos a darle, mi amor. Vamos a... Mira, pa. Este pendeje no tiene máscara como yo. Nadie sabe quién soy. Soy un misterio. Ok. Lo del arbusto, men. Creo que... El arbusto se pone donde estoy parado, men. Ya no me gustó. Men, sí, sí noté que tenía lag, eh. Sí noté que tenía lag, pa. De hecho, se me está yendo el internet un chingo de... Men, no. Por favor, güey. Acabo de mejorar el speak, güey. Necesito buen internet. Ahí tenía que haber plantado el árbol, ¿verdad? Mira, si no estuviera... Es noqueo, güey. Ya no revivo. Si no estuviera tan perro trabado, pa. Podría pensar mejor en qué hacer. Pero sí es una realidad, men. Que el internet ya se me ha ido como tres veces justo ahorita, pa. Ya, pirru. Déjame jugar, men. Soy speak potenci... ¿Y si pongo una recarguita, pa, para grabar chido ahorita, men? Una recarguita. Unos datitos. Unos datillos, men. Ok, ahí pude atacar chido, men. Tuki, tuki. Si le doy una de lleno, men. Men, es que chinga tu madre. Plante un arbusto, carnal. Plante un pino. Ojo, ojo. El pino explotó y me... Qué buen pino, ca. Digo, pa. Qué buen pino. No le di. Ok, ahí ya se los cargan, pa. Mi pino. Güey, qué buen pino, men. Yo no sabía que me curaba cuando explotaba, pa. Eso ya está. Eso ya está hecho, pa. Fue mi pino, pa. Todo trabado, se rifó. Ojo, ojo. El pendeje se va a quemar solo. Bríncale, señor chango. Lo confundió, güey. Fue, brincó y se peló. Lo hizo dividirse y lo dejó ahí como pendejo. Muy buena, señor chango. Muy, muy buena. Y al final lo pisa. Güey, qué bueno es el arbusto, eh. Es buenísimo, pa. Yo no sabía que te curabas y se lo quebraban, güey. Está muy, muy bueno. Si veo que el hombre iguana viene a por mí, pa. Plante el pino. Plante un pino y me voy a la... Cabrón, déjame jugar. Estoy muy emocionado, pa. Ojo, ojo. Tengo la hipercarga, pa. Chinguen a su madre. A la otra me dejan jugar mi hiper... Bueno, es que ha sido por el lag, ¿verdad? Mira, mira, mira. Mira el busto, mira el busto. ¿Tú qué? Y paz, güey, funado. Y allá, mira esa ulti como la fallé. Ah, no, no apareció. Dos a dos, güey. Dos a dos. Para estar todo trabado enfermamente. Es bueno. Y tenía misiones con el spiki, eh. Lástima lo de no haber podido usar mi hipercarga, men. Pero es que ya saben cómo es megacable, pa. Me nerfea por el bien de la trama. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Me anda medio lag... ¿A poco? Yo no sé qué es eso, güey, nada. Yo nunca juego laggeado. Vamos a darle, carnal. ¿Tuki? Ok, por acá... No veo nada, pa. Es que me acaban de mandar un mensaje que me desconcertó, pa. No para mal, pero me sacó de pedo un poquito. ¿Tuki? No es nada malo, men. Es algo curioso. Es algo extraño. Hay gente que a veces se basa en cosas raras, pa. La verdad. Pero bueno, así es la vida, hermano. ¿Tuki, plomazo por acá? Ya me trabé, güey. Ayúdenme. No puedo respirar. Arre, arre. Ok. Es que la mía llueve pa. ¡Hola, perros! Mira, mira, mira. Ralenticé, güey. Qué bonito. No es prácticamente nada útil, men, pero... Güey, si pude disparar esta me lo quebré yo, eh. Dale, dale. Mano pajín, mano pajín. Mano... Ok. Estoy en uno contra uno contra un güey que no sabe que estoy trabadísimo, carnal. El perro se cree el mejor jugador del mundo. Qué pedo. Güey, ¿cómo no le voy a dar, men? Ándale, güey. De lleno, eh. De lleno, mi rey. De lleno. Creo que él sabe, pa. Que por todos lados me lo chingo. ¿Tuki? Ok. Acércate a mí, mierder. Tiene... Lo malo es que tiene el escu... ¿Es el lemo, men? ¿O quién chingados es este? ¿Tuki? Güey, ¿por qué planté el pino ahí? ¿Alguien que me explíqueme? ¿Por qué planté el pino? No le sé, pa. Me estoy acostumbrado... Ahí explota el pino. Me estoy acostumbrado, carnal. Ténganme un poquito de paciencia. Quisiera tirar la ulti con la hipercarga, la verdad. Si no, ni para qué. Güey, es que me dejaron solo todo trabado. También se maman. Le di bastante al viejo, eh. El viejo me la probó bastante ahí. Vamos pa. Es que el chango velo, velo. Rushando todo, pendejo. Se lo van a quebrar, pa. El viejo está por... Ya se lo... Ay, se chingó al viejo, pa. Muy buena. Aquí puedo hacer daño, men. Si te dejas de trabar, pendejo. Ok, ok. Me está correteando este perro. Nos volvemos a encontrar, viejo mierder. Estoy trabado, pero nos volvemos a encontrar. Güey, destrábame dos segundos pa y me lo vergueo. Destrábame dos segundos. Inga tu madre, men. Destrábame dos segundos. Era... Era el... Ah, es el karateka, güey. Con razón. Bueno. Estoy hipercargadísimo, carnal. Nada más que, pues, no la quiero usar. La verdad, todavía. Tuqui, tuqui. La quiero usar cuando tenga la ultimen. Se me hace medio chafón usarla ahorita. Ahí le di. Le di tantito. Perfecto. Por acá le... Se chingaron a mi carnal. Se chingaron a mi carnal. Chingatumal. Güey. ¿Por qué el chango se fue a que lo funaran tan rápido, güey? ¿Qué le pasaba? Ay, mi compa el chango. Mi compa el chango. Pa' que se crea inmortal el güey. Ahí también se lo creo. Es que el chango es muy, muy bueno de repente, pa. Pero es peligroso, pa. Es peligroso ser un chango en estos tiempos. Te lo juro. Bien jugado, chulas. Bien jugado. Hay nuevos ángeles. Hay nuevos nemias. A ver si se me destraba un poquito, pa. Me fui a responder un whatsapp. Así que mis compas se enojaron un poquito. Pero bueno, a ver si en... A ver si por lo menos el lag se me quita tantito, pa. Ahorita no pude tirar mi hypercarga. Bueno, sí podía. Pero ¿para qué si le iba a fallar, sabes? Entonces, esperé el momento adecuado. Nunca llegó. Me morí antes. Ahí te voy, carnal. Nada más no me traben bien horrible. Creo que si me mantengo... Fíjate lo que te voy a decir, pa. Ahí hay un chango. Si me mantengo lejos, carnal. Si me mantengo bastante lejos. Ándale, perro. Si me mantengo bastante lejos, no se me va a trabar tanto, eh. Como si me voy a pelear cuerpo a cuerpo. Ándale, perro. ¿Tú qué? No le di. Por acá. Ok, puedo clavarla bien si le... Ándale, ándale. Güey, es que el Spike tiene un rango asqueroso, güey. Mira, mira, mira. Nada más me destrabo tantito, pa. Tiene un rango asquerosísimo, güey. Me da mucho asco. Pero qué bueno que lo traigo yo y no ellos. ¿Tú qué? Me dieron. Alguien envenenó la broma. Ok, ese güey como que maneja mejor su puntería que yo. Vamos a estar aquí tranquis, pa. Este puerco en cualquier momento yo creo que se va a clavar un escudo. Esto ya es un dos contra... Cagaste, mi amor. Voy a ir de frente, pa. Le quiero clavar todo lo que pueda para luego tener mi ulti. No me importa que me funa, la verdad. Simplemente le quería dar recio, pa. Para luego tener mi poder. Sí, ni en pedo iba a ganar, men. De hecho, creo que el Gabi se pasó de menso ahí dándole su ataque así especial, men. Porque lo pudo haber usado mejor ahorita, pa. Chango viene a por nosotros, carnal. Cuidado. Míralo cómo brinca el viejo. Tux. Ok, con eso no lo funé, men, pero lo hice retroceder. ¿Buena? Buena de hecho. El güey brinca tres días después. Tux. Ok, ok. Ven, niño, ven. Ven, niño. Ven, niño, chango. Ahí la fallé. ¿Tuki? Ok, este puerco me está intentando... Ah, córrele, pa, porque viene el chango. Buena. Bueno, no, no fue buena porque se murió, pero bueno. Es que se vio que ese güey lo que quería hacer era clavar la ulti, ¿eh? Ni siquiera ser dama... Ojo, ojo. Chango viene a por mí, carnal. ¿Tuki? Ahí está. Ay, me curaste, gracias. Me encanta mi arbolito. Ojo. Viejo perro. ¿Tuki? Le di, le di, le di. Ok. Bueno, mi amor, cómete eso. ¿Tuki? ¿Qué pasó, mi rey? ¿Por qué te sales de tu arbusto? Pensé que te gustaba. Estoy hipercargado, pa. Estoy hipercarga. Hijo del diablo. Ojo, ojo, ojo. Un alma por un alma, pa. Un alma. Ok, tal vez no valió la pena que me quebrara para afunarme ese güey. Pero bueno, lo hecho está hecho. Mi compa se gastó los básicos peleando con la pared. Si pierde, si pierde fue por menso. Se gastó los básicos peleando con la pared. Men se mamo. Se mamo. Y mira que tenía tiempo, eh. Bueno, no te preocupes, Nedi. Así pasa. Así. Yo también nada más por querer usar la hipercarga, la verdad. Estuvo mal hecho. Estuvo mal hecho. Ojo, ojo. Viejo chango, maldito. Está correteando al Gabi. Perro, perro, se lo quebró, pa. Se quebró a mi compa. Vienen a por mí, men. Me incitan a gritar. Soy como una foca. ¿Tuki? Ok, ok. Güey, se puso el escudo, se puso el escudo, se puso el... No, quería que mi compa se curara, men. La he fachado, pa. ¿Qué te crees, pendejo? ¿Tuki? ¿A poco sí te crees muy chingón? Es chingón, pa. Es chingón, es chingón, es chingón, es chingón. Ok, ok. Dale, dale a mi arbusto. Gracias. Vámonos a la chingada, pa. Yo soy inmortal, pa. Se hizo lo que se pudo. Oye, qué bonito es tener el árbol y así. Si el árbol hubiera curado a Nery, me hubiera rifado bien cañón, eh. Pero no, pa. Me tardé, lo tenía que haber puesto antes, ¿no? Qué buena partida, güey. O sea, ya sé que perdimos, pa, pero qué buena partida. Estoy listo. Qué buena partida, amores, la verdad. Tengo lag, primer aviso. ¿Y ese mono rápido? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Ah, decía por el chango de ellos. Bueno, que chingue su madre el mono. Tú, 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 tú. Otra vez nos tocó con... Ah, pues sí, güey, porque le di a repetir, ¿verdad? ¿Por qué nos tocó con los mismos jugadores? Pues porque le di a volver a jugar, ¿sabes? Vamos, men. Ok, vamos contra lo tipo de fuego. Tienen un chango, pa. Lo cual... Ándele, perro. Me encanta cómo le doy con el ángulo bien extraño. Ni sentido tiene, pa, pero le doy. Vale, men. No le di por allá. Se fueron a mi carnal, se fueron a mi carnal, se fueron a mi carnal. Se lo quebraron, se lo quebraron. Se quebraron a mi carnal. Ok, quédate ahí cerca de mi árbol, pa. Qué mal árbol, eh. Me remamé con ese árbol. El chango nos va a quebrar, pa. No tengo dudas, pero tampoco tengo dudas. Brinca, perro, brinca, brinca. Ven, ven por nosotros, niño, ven. Ojo, ojo. Ay, men. Cómo me quedes gordo, güey. Tuki, tuki. Dale, 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 perro, dale, 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 perro. Maldito chango. Es que, güey, para el chango tenemos que esperar a que deje de brincar, güey. El pedo es que si te da todos los entones, pues te quiebra, pa. Así que no tiene sentido esperar. Se lo tienes que acertar justo cuando... Ay, güey, viene el chango. Ok, mi rey. Ok, my love. Tuki. Ojo, no. Fue demasiado. Güey, es que el perro bajó con todos sus... El perro bajó. Baja con todos sus básicos, men. Eso está muy roto, pa. Que baje con todos sus básicos está muy roto, pa. Bajó y brincó. Ojo, el gabe. El gabe es cuerpo a cuerpo, eh. Pero no tiene la ulti, men. Pélate, gabe, corre. Corre, mi amor, corre. Pélate. Ojo, ojo. Explota. No. Es que ve la suerte, güey. Ve la suerte que tiene. Men, ¿cómo vas a bajar con los tres básicos, güey? Eso está muy roto. Honestamente, eso, eso está muy roto. Para noqueo, al menos. Para otros modos, no sé. Pero es que no mames. Qué bestia está ese mono, eh. Bien jugado, chulas. No fue nuestra culpa, honestamente. Ese mono es un desmadre, men. De repente es una bestia, güey. Ahí nos vemos, Gaby. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Los amo. Qué bestia está el chango. Mis diez mil copas, güey. Pi, 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 pi. No pasa nada, mi amor. La Orlanda. Hola, bebé. No pasa nada, mi rey. No pasa nada. Vamos a darle. Estoy vivo, mis amores. No se apuren. No se apuren. Se espantaron por mí, güey. Te quiero mucho, papel. Te preocupó mi vida. ¿Tuki, tuki? Ok. El pingüino licenciado. Y si lo... Ay, ay. Tengo la... Ay. No, sabe que mi compa está ya oculto, men. Dejen pasar a mi amorcito, bebito, fiu, fiu. Ok. Tienen varios que disparan por ángulos medio mierdes, men. Así que tenemos que estar por acá. Eso sí, cuando mi emo, men, se despierte de su sueño. Ojo, ojo. Pero por favor, dale, güey. Creo que brincó demasiado pronto el güey. Se lo chingó. Padrísimo. Mamaron. De hecho, sí, yo diría que ya perdieron, pa. Porque ya con ese menos, man. Mira el daño que hice ahí, pa. ¿Viste mi estética? Bracito de 36. Oye, tú, bracito de 36. ¿Viste mi estética? Tinga tu madre, men. Me pegó la señora esa. Pega duro. Tengo la última. Si me dejan recargar mi hipercal... Vale, madre, men. ¿Para qué me compro tantas cosas? Pues si no las voy a poder ni jugar. Lo único que he podido jugar es el arbolito, men. Y era lo que menos quería jugar. Te lo juro, men. Lo único que quería... Tinga tu güey. Ok, ok. Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. Lo que más he jugado es el arbolito, pa. Y era lo que más se me hacía que estaba medio chafón. Pero esta vez ya peinaron a mi carnal. ¿Tú qué? ¿A poco sí, mi rey? ¿A poco? No tienes mi estética. Güey, pensé que me lo iba a quebrar yo, pero... No sabía que pegaba tanto. Sí pega, sí pega el güey, ¿eh? Está potente. Ojo, ojo, mi compa. Ojo, mi compa, la Orlanda. Rífate, pa. Yo hace rato también me peleé contra tres, güey. Y casi les gano. Re chismoso. Es que se peinaron a Lemo, güey. Desde el sexto barrio, pa. Yo a veces no entiendo cómo puede pegar tanto esa señora, men. Que se fue una Brawlers. Ojo, papel está trabado, men. Depresivo. Sabe que fue derrotado cruelmente, pa. Está tristecino. Esta no la podemos arruinar, men. Así que vamos a jugar la serie. Sergia. Hay que tener cuidado porque el pingüine se va a poner sus bebés, men. No lo podemos... Ojo, ojo, mi compa va a brincar. No, mame. Estoy con Dios, banda. Estoy con Dios. Me clavó el espique. Papel huye, güey. Tu brinco. Ojo, ojo. El escudo, el escudo y se cura. No, ya era demasiado, pa. Men, es que... Pues me vino la cabecita del puerco ese, pa. Así que como ya sabía que me iba a conocer a San Cristo Rey, men. Y si ponía el... Es que, güey, fíjate lo que es no estar acostumbrado, pa. Podía poner el cactus. Que el cactus se comía en el ataque y me curaba. No, mames. No sabía. No sabía. Llevamos uno o llevamos dos, pa. Registro. Men. Pude haber puesto el cactus. Pude haber puesto el cactus. Quítate eso, Orlando. No, mames. Ora. Ora. Ay, como me quedan gordos, güey. Te lo juro. Este. Ponía el... Necesito acostumbrarme, pa. Es que es cambiar todo de repente, güey. Es cambiar todo de repente. Ponía el cactus seco. Güey, fíjate. Esa es muy buena, eh. Pones el cactus para que se coma el ataque del cabezón, güey. Y quedas como un chat, güey. Quedas como un basado total. Sí. Sí, definitivamente fue mi error. Errorcito mío. Me arrepiento terriblemente de eso, pa. Me arrepiento mucho de eso. Me arrepiento. ¿Eh? Pude haber ganado esa, güey. Me mamé. Me turbo, mamé. Lo bueno es que ya no estoy tan trabado. Estoy pudiendo jugar a gusto. Tienen al... ¿Cómo se llama? Al bull así con su gato, pa, fachero. Vamos, mi rey. Vamos. No te me acerques, papel. Al chile. La de ese rato la perdimos porque en la segunda ronda te quebraron bien fácil, güey. La verdad. ¿Tú qué? Ok, ok. El bull viene muy agresivo, men. Chingarse a mi bebito fiu fiu por acá. ¿Tampoco sí te crees un culo, bull? ¿Tú qué? Ok. No, otra vez este perro. Ahora sé, güey, que si me tira la ultimate, le clavo un pino y me lo quiebro. Le brincaron a mi carnal. Le brincaron a mi carnal. No te mames. Ok. No, no, no. No me funaron. No me funaron. Ojo el emo anda por allá dando vueltas, men. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Ay, pendejo. No lo vi. Ok. Era el momento perfecto para clavar un pino. Pero bueno, no nos funaron. Así que estamos bien. Que, por cierto, la cabeza del spik no me funa entonces. Muy bueno. Quítate, señora pila. Ok. Jálate, perro. Jálate, jálate. Le tienen miedo al emo, eh. El estante. Bracito de 36. Ok. Maldito chango degenerado. ¿Tuki? Men, pensé que iba a venir así acá. Me mamé. Déjame en paz, güey. Ven, niño. Ven, ven, niño. Ven, ven, ven. ¿A poco sí? ¿A poco? Ojo, curó a nadie, realmente. Güey, güey, güey. Quiebrate al puerco. Es antes de que te baje el otro. Ojo, ojo. Qué buen escudo. Qué buen escudo. Pichichango roto. Bueno, bueno. Me estoy acostumbrando, carnal. Lo que más me está costando es la ulti. Siéntate, franco, güey. Y esa ya la tenía. O sea, lo que más me está costando es acertar la ulti. ¿Tuki? Chúpala. Ok. También tengo la hipercarga, carnal. Vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Tuki? ¿A poco sí, mi rey? ¿A poco sí? Sa, 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 sa. No tengo básicos, güey. Mamó. Mamó mi hipercarga, pa. Mamó. Súper mamó. ¿Tuki? Ojo, ojo. Cayó el chango del cielo, pa. Como Jesús. Vamos, vamos, vamos. Tux. Funado, perro. Pinito. Je, 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 je. ¿A poco sí, mi rey? ¿A poco sí, mi rey? ¿A dónde vas? Shh, shh, shh. ¿Ronda qué? Ronda ganada. Je, je, je. Eh, eso, papel. Apláudeme, apláudeme con las nalgas. Digo, ey. Tukito. Este puerco tiene la hipercarga, eh. Y si la fusiona con su ultimen, mame. Tuki, 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 tuki. Por cierto, el pino es medio raro, güey. O sea, es medio raro saber si te va a curar o te van a afunar a ti primero, ¿sabes? Bueno, como tiene poca vida, men, lo más normal es que... ¿Tuki? No mames. Hijo del diablo. Chingas a tu madre. Suéltame, perro. Me chingo. Y lo peor es que lo esquine, pa. Si me hubiera afunado acerca de los otros, men. Chale. Y fue pelea de hipercargas, eh. Pero sí me acabó quebrando. Ok, es el chango y el emo con el mimo contra el chango y el bull. Ganamos. Qué bueno es tener un equipo tan bueno, eh. Qué bueno es tener un equipo tan bueno. Ah, mamuesto. Banda, yo creo que el Wi-Fi no va a volver. Y como ya se... No va a volver. Ah, no, sí volvió. Pero ya de todos modos hay que acabar esto, pa. Ya hice lo que tenía que hacer con mi spique. Este... Y ya. Bien jugado, chulas. Bien jugado. Me voy, suerte. Los amo. Te amo, Orlanda. La editora. Algún día vas a ser mi editora. Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. Vas a ser mi editora, pa. Luego mandamos mensaje. Te tengo en Instagram. Luego te mando mensaje, pa. Vas a ver. Ahí nos manda. Chao, chao.